La ex ministra Nemesia Chacoyo podrá salir de la cárcel luego de que la justicia haya aceptado rebajarle la fianza. Una decisión criticada desde la oposición, pero que es defendida por el diputado del MAS, Edgar Montaño. Creo que esta es la señal y la prueba más contundente de una justicia al servicio de la impunidad, al servicio de la corrupción y al servicio del presidente Morales y su gobierno. Esta es parte de la crítica del diputado Tomás Monasterios tras la reducción de la fianza que debería pagar para lograr su libertad la ex ministra Nemesia Chacoyo, procesada por supuestos gastos irregulares del Fondo Indígena. Ningún boliviano tiene la posibilidad de tener estas medidas privilegiadas por parte de la justicia en poder reducir una fianza de manera tan consustancial. Estamos hablando de 200.000 bolivianos que han sido reducidos a 50.000. Lo que obviamente es una medida absolutamente desertada por parte de estos operadores de justicia masista que lo único que hacen y dejan en evidencia es que toman determinaciones y resoluciones para poder apañar la impunidad. Por supuesto que nos indigna porque esta es una señal que obviamente evidencia cuál es la lógica del MAS en torno a la manipulación de la justicia. Y lo que es un peor, que este gobierno toma las acciones y las medidas para poder proteger a esta clase de delincuentes. El oficialismo por su parte niega alguna intromisión asegurando que este beneficio obedece a la falta de recursos económicos de la ex ministra. Esto demuestra también una vez más que nuestros ex ministros, nuestras autoridades honrados, no tienen recursos económicos para poder solventar. No tenemos tráfico de influencia, no hemos solicitado absolutamente nada. Es más, nadie de los diputados senadores ha estado presente en esta acción que se ha presentado. Nosotros no nos metemos en el tema de la justicia.